Hola soy Jazz y estas son las noticias más relevantes de la semana de Yu-Gi-Oh! Estamos en nada del mundial y Konami ya reveló la lista con la que se jugará este evento. Nada que no sospecháramos ya que es una fusión de las dos actuales banlists. No se puede jugar con cartas de premio como YCS y casi todas las cartas que aumentan vida como Emergency Provisions están prohibidas. Konami sigue anunciando productos por el 20 aniversario. Esta vez es un set basado en el faraón que incluye un playmat con el diseño de Yu-Gi con el mago oscuro, unas micas del mismo, un portadeck y una carta especial. Para OCG se anuncia un nuevo build pack llamado Hyrule Summoners, el cual contiene diferentes tipos de cartas para armar nuevos decks. Entre ellos están los Brankings. Sus efectos se activan cuando son utilizados como materiales de fusión o links. Otro nuevo arquetipo que se reveló son los Mayakashi, cartas de tipo zombie que hacen efectos cuando son invocados. Como revivir del cementerio, invocar del deck, revivirse a sí mismos y así llegar rápidamente a los hitos y los hits. Y otro arquetipo que se anunció es el Nasty, que salió hace mucho en Flaming Eternity. Y como este, su estilo de juego se basa en ser destruidos entre ellos para ganar efectos. Y en la siguiente Standby Trace de que son destruidos, ganan otros efectos. Además de tener un link y rituales, no tienen ninguna restricción para el extra deck. Fue el sneak peek de Cybernetic Horizon y con ello se sabe la lista completa de las revistas de las cartas. Esta expansión trae ese puente de algunos decks viejos, como Cyber Dragon, Dragonity, Little Demise y Nobler. Otros no tan viejos como Gunkie y Skystrike, el nuevo arquetipo exclusivo de TSG Daniel que promete mucho. Aprovechamos este espacio para hacerles una invitación y conozco nuestras tiendas. Black's Food Store se encuentra en Puebla, ubicada en el centro, en Plaza de la Tecnología, Local 435 y 436. Y también en la Ciudad de México, Friqui Plaza, Tercer Piso, Vitrina 338. De la misma forma los invitamos a seguir nuestra página oficial en Facebook. Dejen sus comentarios sobre estas noticias y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción del video.